Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mis invitados, los autores best-selling, John Elizabeth Veer, al descubierto. ¿Qué quiero decir con eso? Fueron saboteados cuando se casaron. No hay forma en el mundo que su matrimonio debe haber sobrevivido. Y decidieron que si le contaban a las personas lo que les había pasado, eso les daría esperanza. Pero lo que les pasó no fue natural. Lo que les pasó y les dio un matrimonio del cielo fue sobrenatural. Hola. Oye, no puedo creer lo que leo en los periódicos. La institución del matrimonio está bajo ataque. John Veer, ¿qué está pasando? ¿Y qué hay detrás de lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la que la institución del matrimonio está bajo ataque? El matrimonio fue creado y diseñado por el mismo Dios. Satanás odia todo lo de Dios. El espíritu de este mundo quiere destruir el matrimonio y está en camino activo para hacerlo. Por eso Lisa y yo decidimos comenzar a hablar sobre el matrimonio, porque ahora sabemos que no solo los matrimonios están bajo ataque, y sí lo están, pero la misma institución, como dices, está bajo ataque. Así que necesitamos hablar de lo que Dios dice sobre el matrimonio, porque es muy valioso. ¿Sabes? John parece ser algo tímido. Pero podrían creer que en su primera cita con Lisa, ella fue salvada. Él hizo que hablara en lengua si fuera llenada del espíritu, y ella sanó de una enfermedad que amenazaba su vida en su primera cita. Ya quiero saber lo que pasó en la segunda. No, estoy bromeando. Bueno, les diré qué pasó. Se casó con Lisa. Ya conocen el dicho. Los opuestos se atraen. Pero esto es ridículo. Lisa, ¿cuál es tu trasfondo? Bueno, soy medio siciliana, india, apache, francesa e inglesa. Mi abuela se casó cuatro veces. Yo soy afortunado de seguir viva. Sí. Mi abuela se casó cuatro veces. Mis padres se casaron, divorciaron, se casaron de nuevo, divorciaron. Mi padre era alcohólico, una familia disfuncional, mucho antes de que fuera popular. Lo hicimos antes que los Kardashian. Y básicamente, ¿sabes? John y yo nos encontramos. No tenía nada bueno. Traje el adulterio, el alcoholismo, traje la disfunción y él trajo todo lo bueno. Y yo traje todo lo malo. Recuerdo cuando me presentó a su mamá. La señora parecía decir, un momento, nunca hemos tenido divorcio en nuestra familia. Y yo pensé, no es mi nombre, pero fue algo aterrador cuando entré a escena. Pero, ¿sabes? Entonces, decidimos, Sid, que Dios estaba interesado en... Me haces reír mucho. No sé qué decir. Bueno, decidimos que no se trataba de lo bueno de John o mi mal. Solo de santidad. Y la verdad es que Dios quiere hacer cosas nuevas con las parejas. Y yo no traje nada a la mesa. Y queríamos que nuestro matrimonio fuera diferente, pero no sabíamos cómo hacerlo diferente. Y personalmente, tuve una visión a los tres meses de matrimonio. Y era la visión de un hombre perfecto. Y ese hombre se veía como mi esposo, pero no actuaba como mi esposo. Y decidí que mi trabajo era cambiar a mi esposo del hombre que era al hombre que podía ser si trabajaba conmigo. Pero John tuvo otra visión. Pero, Lisa, ninguna mujer que te escucha te entiende. Ninguna mujer quiere... Nunca tuvieron esa visión. Ninguna de nosotras hace eso. Bueno, eso es lo que ella aportó. Sí. ¿Y tú qué aportaste? Bueno, lo que yo traje, mi familia y mis padres son sorprendentes. Estuvieron casados 66 años. Mi padre acaba de ir a su hogar con el señor este año, pero... Lo que yo aporté fue mucha inseguridad. Fui el único hombre de seis hijos. Así que yo era el elegido. Mi hijo, mi hijo, según mi madre. Así que mucho... Pensé que eso lo pasaba en las familias judíos. No, no. Mucho egoísmo y mucho mal carácter. Muchas discusiones. Mucho a mi manera o de ninguna. Y chocamos como titanes. Fue como lucha libre los dos primeros años de nuestro matrimonio y fue horrible. Sí. Y nos dimos cuenta de pronto. Oye, espera, el feliz es para siempre. De la nada no pasa. Así que comenzamos. Lisa y yo comenzamos a darnos cuenta que para tener un buen matrimonio hay que trabajar por un buen matrimonio. Básicamente. Pero tengo que hacerte esta pregunta, Lisa. ¿Por qué la ropa sucia? ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, sabes, creo que muchas personas se sienten aisladas. Tienen desesperanza. John y yo decidimos que íbamos a abrir nuestras vidas porque nos sentábamos en las conferencias y oíamos al pastor decir, mi esposa y yo nunca hemos peleado. Y pensábamos, por amor de Dios, nosotros siempre peleamos. Y dijimos, ¿cómo crees? Y no sabíamos cómo hacerlo correctamente. Y sabíamos que la gente iba a tener diferentes diferencias. Y teníamos que ser constructivos con esto. Además, John y yo teníamos una dinámica única que otras personas no tienen. Tenemos personalidades fuertes. Ambos tenemos nuestra voz. No es que yo solo lo apoye a él y él haga todo o que solo él me apoye a mí. Pero las parejas que vienen quieren hacerlo juntos, Sid. Creo que fuimos creados para hacerlo juntos. Y habría sido más fácil por separado. Así que dijimos, vamos a expresarlo todo. Vamos a hablar de nuestras luchas en el pasado con abuso, de nuestras luchas con el control, de nuestras luchas con el temor. A hablar de lo que lamentamos y de lo que aprendimos. Hemos estado casados 33 años. Eso es mucho tiempo. Y hemos aprendido muchas lecciones que otros no tienen que aprender por las malas. Entonces, tú eras adicto a la pornografía antes del matrimonio. Sí. Y antes que fuera algo tan común, ahora las estadísticas son abrumadoras. Cuéntame de algunas. Comenzó cuando yo tenía 11 años. Y luego me casé con Lisa y pensé, cuando me case con esta hermosa mujer, todo eso se irá. Pero no fue así y fue una gran batalla. Te diré algo. Guarda eso. Quiero descubrir cómo se volvió sobrenatural. Él pensó que cuando se casara con una mujer hermosa, no estaría interesado en la pornografía. No sabía que es una de las adicciones más fuertes en el planeta. Cuando volvamos, quiero descubrir cómo sobrenaturalmente pasaron del abuso físico entre ellos, el abuso verbal, que ella se quitara el anillo de compromiso bueno y que tengan el matrimonio que tienen hoy. Y digo que hay tigba, es la palabra hebrea para esperanza. Ahora volvemos. Gracias. Gracias.